Música Siempre trabajando en el ministerio Y luchando por las almas Luchando por las almas Viendo la necesidad de las familias Mi nombre es Jorge Mario Bach Mi nombre es Jorge Mario Bach Soy pastor y todo el tiempo trabajo con personas Y buscando personas que necesitan algo Y me gusta hacerlo Lo mismo viendo la necesidad de De obtener una casa Ellos están más por debajo Ya vieron la casa que tienen Ahí está la foto Que ellos sí lo necesitan Y han luchado Pero por la circunstancia De que no hay un buen trabajo Donde ganar un buen sueldo No hay un peligro Y hacer una nueva casa Yo decidí elegir esta familia Porque veo la necesidad de esta familia Y también están trabajando Pero no tienen un buen trabajo Y no tienen una casa Y por esa razón Yo decidí elegir la familia Siempre la visión es de Que al construir esa casa Ellos también van a buscarle más al Señor Y que ellos puedan decir gracias Señor Por lo que tú nos vas a obsequiar O lo podemos obtener ya Por hecho o por fe Ellos puedan obtener una casa Creele al Señor que Esta casa es solo para vivir Sobre esta tierra Pero hay una casa mejor En el cielo I hope the family can be Grateful with God Because God is giving them A new home And I hope they can Believe in God And they can Hope one day We can go And we gonna be in the heavens And we don't gonna need A house A house Because in the heavens We're gonna Uh, lead to that Si, pues La primera verdad Si, tengo mi familia Tengo siete ¿Y? Y... Y pues De gracia a Dios Por este momento Que estamos aquí Estamos viendo las necesidades Que necesitamos Y... Pues... Nosotros estamos contentos Y pues Estamos orgullosos Con esa ayuda Que nos van a dar Nuestros hermanos Y... Y estamos... Pues... Y nos damos gracias a Dios Que estamos sanos Por la voluntad de Dios Y lo que nosotros queremos Que... Para que... Si Dios nos concede Esta casita aquí Pues... Hacemos más Y... 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 Porque nosotros, aunque querían el de tenerlo, pero no vamos a tener la posibilidad de tenerlo, por lo mismo que no tenemos un buen trabajo, un buen sueldo. Entonces, por eso mismo que no hemos podido tener una casa. Así. Y para mí es felicidad, porque deseamos una casa, pero no tenemos dinero para construir una casa. Y es un gran abrazo de Dios y de mi familia. Gracias por ver el video.